Sale a la luz el secreto más grande y más oscuro de David Cepeda y el día de hoy en Famous Close Up te traemos todos los detalles. Amigos, David Cepeda está atravesando por la polémica más grande de su vida. Hay fuentes cercanas quienes aseguran de que este galante telenovela mantuvo una relación por 10 años con el fallecido rey de las extensiones Daniel Urquiza. Los usuarios en las redes sociales no han escatimado ni han tenido vergüenza en afrontar directamente a David Cepeda y preguntarle si él estaba al tanto que su prometido Daniel Urquiza había fallecido y esto fue lo que respondió Cepeda a una usuaria donde parece que está bastante molesto. Hola Estefanía, no tenía el gusto de conocerlo. Lo siento mucho por él y su familia. Te aconsejo que no te dejes guiar por chismes de quinta y te informes un poco más antes de verte con tal ignorancia. Luego de que él dijera estas declaraciones prácticamente donde niega en absoluto haber conocido a Daniel Urquiza y haber tenido una relación se pronunciaron personas cercanas al rey de las extensiones a defenderlo y a poner en juego a la hombría y la dignidad de David Cepeda dejándolo prácticamente como si este hombre fuera un poco hombre. De hecho una de las personas quienes se pronunció al respecto fue una de las mejores amigas llamada la muñeca de diamante y ella hizo las siguientes declaraciones al respecto. Ahora resulta que después de diez años que este actor que se llama David Cepeda ahora dice que no conoce que nunca conoció a Daniel Urquiza pero... Esta mujer también en unos en unos insta stories que hizo a través de su cuenta de instagram aseguraría que la relación que mantuvo David Cepeda junto a Daniel Urquiza fue bastante tóxica al punto de que el actor el galán de telenovelas a quien vemos totalmente tranquilo se atrevió hasta romperle la nariz a Daniel Urquiza y esto fue lo que nos dice y después de que tú fuiste el culpable que le rompieras la nariz a mi amigo y fuiste muy agresivo con él. Le defiguraste su rostro el cual él cayó en una depresión muy pero muy fuerte porque todo te lo contó Daniel Urquiza. Ahora como ellos también a través de chismes no like la conductora pues aparentemente tenía una relación muy cercana a nuestro queridísimo rey de las extensiones y en múltiples ocasiones Daniel Urquiza se comunicó con Elisa para asegurarle de que estaba comprometido junto a David Cepeda y que ya estaban negociando prácticamente cómo iban a vender esta exclusiva a los medios de comunicación y también le aseguró pues que el matrimonio se iba a llevar a cabo en noviembre del 2019. Sin embargo en este mismo mes del año 2019 salieron unas fotografías de David Cepeda a través de TV y Notas donde dejaría pues en duda si realmente Daniel Urquiza en aquel momento decía la verdad actualmente han salido muchas fotografías también acerca de los mismos vestuarios que ambos utilizarían e incluso en los comentarios que hizo la mejor amiga de Daniel Urquiza ella estaría diciéndole al mundo pues que David Cepeda en muchísimas ocasiones se aprovechó de la bondad y el amor que sentía Daniel Urquiza por él ya que toda la ropa que él utilizaba en estrenos y entrevistas importantes pues venían directamente del closet de Daniel Urquiza. Hay una persona muy cercana que vivía pues en el mismo edificio donde se quitó la vida Daniel Urquiza quien asegura pues que en múltiples ocasiones vio pasar y escuchó gritar y escuchó fuertes golpes dentro del departamento cuando David Cepeda se encontraba de visita. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? También les dejo aquí como un comentario que leí en algunos usuarios quienes afirmarían que Daniel Urquiza pues en algunas ocasiones exageraba algunas informaciones sin embargo me encantaría saber si ustedes son de los que creen en Daniel Urquiza o quizás si creen que David Cepeda llegó a tener una relación sentimental con el rey de las extensiones. Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.